Bueno, se fue hasta el último, así que nosotros tenemos que contenerlo. Compactadora Crash. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, ¿y eso qué agarre para qué es? Voy a parar de mirar. Ah, son tan obvio. ¿Y acá qué hay? ¿Ahí hay algo? Sí. Uy, casi. Y volvemos a la vuelta. ¡Vamos! ¡Oh! Ahí está, por fin. Bueno, empezamos a vuelta con esto. El Uka Uka este no sé si me ayuda o me empleo la madre. Al final se hace más difícil todavía el juego. Veamos. No, no, no. ¡Ay, no! No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Listo. Nivel completado. Está empezando a complicar un poco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.